¿Qué es el señor Alcalde? De aniversario de esta noble institución. Hemos querido con mi esposa donar esta escultura con el fin de que las futuras generaciones que pasen por estas aulas se motiven y más que todo sepan agradecer de alguna manera u otra el esfuerzo que hacen los profesores por compartir sus enseñanzas con los alumnos. Bueno, en el gobierno del alcalde José Cueva hemos tenido bastante apoyo para cristalizar ciertas obras de arte o sea en el ornato del cantón también. Bueno, aquí se les colaboró con el paso elevado del hospital de Piñas, hemos hecho unas barandas, más que todo obras netamente de cerrajería artística. ¿Qué es el señor Alcalde? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!